Hoy estamos viviendo Viviendo momentos, momentos finales Momentos en que Cristo viene por su pueblo Su pueblo preparado Y si es que en nuestras vidas existen rencores Existen envidias y enemistades Tengamos presente que así Nos agradamos a Dios En el bien No queremos quedarnos A sufrir El castigo de Dios Pues entonces Consabremos nuestras vidas a Dios Y así Reinaremos con Él Desde entonces Desde entonces Consabremos nuestras vidas a Dios Y así Reinaremos con Él Música 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 con él pues entonces consagremos nuestras vidas a Dios y así reinaremos con él